¿Qué es Walter Gauna? Mi nombre es Walter Gauna y estoy jugando acá en Argentino de Merlo desde el año pasado. Mi posición es de centro delantero y adentro de la cancha me usa más de nueve diarios. Ya arranqué jugando en un club de barrio que se llama El Fortim. Y empecé de arquero. Me pusieron de arquero y bueno, en los entrenamientos empezaron una vez que yo crecía, que era más alto que los otros. Y bueno, me largué a jugar y ahí empecé. Ya cuando empecé con mi categoría ya tenía dos años de experiencia y ya podía marcar la diferencia. Gauna como centro delantero es un delantero de área. Cosas que no abundan en el fútbol mundial. Con muchas condiciones, con mucha proyección. Muy potente, se mueve muy bien dentro del área. Es lo que puede querer cualquier técnico, que es el gol. Juega muy bien de espalda, al arco y cuando se da vuelta es muy temible. Los puntos flojos que él puede tener son pocos en la parte futbolística, pero lo que vi que tiene que decidirse a ser jugador de fútbol. Es un chico que vive en la zona de Merlo. Es un chico que hizo mal los deberes. Tuvo problemas económicos y problemas de familia. A mi me falta más continuidad de los entrenamientos, de tratar de ser siempre, de estar siempre. Porque si dejo así de un día para el otro se pierde el ritmo y eso es difícil de agarrar después. Tiene que cambiar el chip. Está en edad de contrato, en edad de mostrarse. Si no agarra el tren ahora, es muy posible que lo pierda para siempre. Pero bueno, ahora ya tengo altas y bajas y ahora como ya es el último año, espero formarme bien y estar bien para primera. Ya para dedicarme a esto, tanto que me gusta y toda la gente que me quiera alrededor mío y me tiene, me dice que pruebe con esto. Que por algo tengo este bien de jugar a la pelota y las posibilidades todavía de poder hacerlo. Si hace bien los deberes, se le llama a venir a los entrenamientos todos los días y que en vez de traiga problemas, que traiga soluciones. Tiene un futuro bárbaro. Entonces lo que tiene que hacer es ponerse fuerte, ponerse en la cabeza qué es lo que quiere y sobreponerse a esta situación, a las situaciones que le van a seguir tocando en la vida. En Alboy salía el mediodía y me iba a una panadería en Palermo. Y bueno, con eso podía menos tener los pañales para el día. Y después cuando me vine acá argentino a Merlos, ya me empecé a cortar el pelo solo yo, y le empecé a cortar a mí, después empecé a cortar mejor, me puse un localcito de una peluquería. Después fui conociendo gente y en la semana tengo un par de changas de juez de línea y me manejo bastante bien con eso. Al menos puedo pasarle la plata a la mamá de mi nene, que se pueda manejar con eso y yo también. Ahora yo me decidí a empezar de nuevo y a poder concretar con esto, que tantas oportunidades tengo, por algo será que el de arriba me dio tantas oportunidades. Si no, ya en la primera se me había pasado el tren y listo, porque ya tuve altas y bajas un montón. Así que vamos a tener un gran 9 con nosotros. Disfrutándolo en Primera División. Yo lo estoy disfrutando en la Cuarta. Pero bueno, ahora él tiene que verlo, ojalá lo podamos ver en Primera División.